Por favor si conocen estos cantos, cántenlo con nosotros, cántenlo conmigo Tenemos un Dios increíble, tenemos un Dios que todo lo puede Y Él es la peña de Oreb que está brotando Si conoces este canto, cántalo conmigo Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Yo le hago el nombre del Señor Porque Él suple todo, todas nuestras necesidades Ponlo todo a los pies de Cristo Que Él puede hacer un milagro en tu vida hoy, en este día Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de mis amores Él es la roca eterna de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Señor, ayúdanos a vivir Un día a la vez, Señor Tomado de tu mano Ayúdanos a caminar contigo, Padre Te necesitamos más que nunca, Señor Ahora yo sé que ustedes conocen este canto Así que van a tener que cantarlo conmigo Yo sé que lo conocen, ¿verdad? Un día a la vez Si lo conocen Bueno, vamos a cantarlo todo juntos Necesitado Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Ahora sí, vamos a ver cómo canta el pueblo de Dios Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer Ayer Ya pasó Y mañana Quizá no vendrás Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Qué lindo canta el pueblo de Dios Yo sabía que ustedes sabían cantar Así que vamos a seguir cantando Vamos a alabar el nombre del único que es digno El único que es digno de recibir gloria y honor Gracias, Señor Bendecimos tu nombre Tú ya viviste Entre los hombres Y sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Ahora sí, que se escucha hasta el cielo ¡Vámonos! Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer 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 ya pasó Y mañana Quizá no vendrás Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy ¡Gracias!